hola chicos cómo están bienvenidos a estos vídeos que van a empezar a hacer sobre consolas en este caso le voy a mostrar esta consola ps vita vamos a ver muchas cosas que yo en el transcurso antes de comprarme la ps vita no sabía qué modelo elegir ni nada por el estilo como ven la fecha está la hora yo he tenido dos playstation vita actualmente tengo esta la slim y tenía la fat que a la fat la vendí porque me parecía medio inútil tener dos ps vita salvo para coleccionarla pero como la que vendí estaban en muy mal estado no no en mal estado sino que estéticamente se veía muy mal o sea que tenía muchos rayones estaba muy raspada muy la pantalla oled digamos que tenía este estaba muy muy deteriorada o sea que estaba muy quemada los bordes para los que no saben la pc vita fat se les quema los bordes de acá de arriba y este queda un color como medio de cobre así medio feo la pantalla se ve bien todo bien pero da ese efecto solamente de los bordes quemados que dentro de todo la playstation fat bueno como les digo tiene pantalla oled bueno en este caso les voy a mostrar mi consola que vamos a hacer este también vídeos sobre sobre esta consola si vale la pena vamos a ir viendo durante todo el transcurso de lo que vaya pasando con la consola no ahí estoy yo de fondo si se ven bueno les cuento no sé si vieron este la pc esta pc vita es la slim está llena de cinta porque esta pc vita la compré y tiene protectores yo les recomiendo a los que compren una playstation vita que la protejan desde el comienzo traten si consiguen consiguen la playstation vita más más este buena más en buenas condiciones que puedan o sea en buena calidad en buena en buena cómo le digo de buena forma digamos este otra cosa que le iba a contar para ver si la playstation vita está muy 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 vieja digamos comúnmente la la playstation vita el código de barra se empieza a despegar y todas esas cosas acá está el código de barra este se empieza a despegar y y bueno no queda bien con el uso se va raspando esta playstation vita está en excelente estado yo le puse cinta para protegerla ya les muestro porque este bueno como les digo esta playstation vita está hackeada con el vídeo de lópez tutoriales con la versión que no tiene este el logo de genkaku al comienzo si este tengo todos estos juegos vamos a darle un poquito de volumen esto me recuerda mucho cuando tuve la play la primer playstation vita este bueno está hackeada esta no sé si se puede decir la palabra h acá porque creo que no 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 sé si se puede verso vamos a ver también como soy nuevo en este tema haciendo vídeos y esas cosas este bueno yo les muestro en esta en todas mis consolas chicos traten de conseguirse una memoria de 256 gigas porque 128 les resulta muy pequeña este y después le falta lugar y bla 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 por ejemplo acá vamos a ver en ajuste donde el sistema este tanto estaría tan acostumbrado a utilizar este nintendo que ya me acostumbré a que el la x es la ve y dónde vamos información de sistema uve me equivoco y este esa es la memoria que tengo yo digamos así que bueno este yo les recomiendo que la cuiden mucho por ejemplo en este caso yo le puse cinta por todos lados le puse acá arriba de la etiqueta no porque después cuando la despegue me va a resultar medio difícil ustedes la ven ahora se la ven medio medio sucia por las huellas digitales lamentablemente todas las playstation vita son así se ensucian demasiado ahí tienen un poco de cinta no sé si logran ver acá también tiene cinta porque porque tengo estas carcasas les muestro estas carcasas que son este de plástico de plástico duro y queda bastante bien en la en la vita encaja justito esta es la parte de adelante y esta es la parte de atrás ya les muestro cómo queda miren chicos este yo les recomiendo que compren aparte están muy económicas son muy económicas esta es la misma que la acrílica entra justita necesidad y esto va a presión se logra ver bien encastra y encastra y encastra y encastra y encastra y le estoy pegando el tele atrás también era chiquitito este lugar pero bueno para que se observe bien y ahí encastró bien encastra bien encastra bien ahí está todo encastra justito ahí le presionó bien tengo miedo de romper algo así que entran bien los dedos todo este bueno eso ha sido después este eso ha sido parte de lo que le quería mostrar de mi playstation vita y ya vamos a estar subiendo más cosas sobre la consola si vale la pena o no yo soy rodolfo como saben tengo esta también esta funda que viene con la consola y este su cargador original otra desventaja que este cargador que tiene la playstation vita este este viene con su cable también original de fábrica este e e como les digo es una desventaja tener una ventaja mejor dicho tener ese cargador porque este bueno se consiguen no en cambio del cargador de la de la a ver que no puedo cerrar acá ahí está este cerró justito enclajo justito ahí acá falta ahora o ya está acá falta ahora a ver tengo miedo de romper chicos lo saqué comúnmente no lo suelo sacar una vez que lo pongo este ya lo lo dejo ahí permanente eso lo bueno lo ideal también que compren estos pads tan buenos porque protege mucho la consola y la tienen que tener bien cuidada chicos porque esto es una consola que no es fácil de conseguir hoy en día cuesta mucho es bastante cara por así decirla acá en mi país en argentina está alrededor de 30 mil con caja pongale en buen estado así como esta calculando que están entre 35 y 40 mil 40 mil pesos este este así que bueno no sabría decirle a ver voy a ver cuánto es 40 mil pesos en dólares ya le hago el cálculo un ratito sería 40 mil por bueno miento 40 mil dividido 200 ponerle que sale el dólar e ponerle a mí el dividido 200 si pongale chico y meta ese cálculo una suma bastante fácil le sale más o menos en mi país 200 dólares una playstation vita estamos en argentina sabemos que la inflación está bastante mala así que bueno este cuiden los pads cuiden todo el día de mañana necesitan cambiar vender la consola la tienen en excelente estado bien cuidadita si ponganle en cinta cinta si tienen atrás los bordes al tener esta carcasa a veces las carcasas dañan un poco la pintura raspan un poco la consola y este yo les recomiendo que se compren si o si una funda obvio que este tiene un cristal también no tiene vídeo templado tiene una una un film protector este que cuida la pantalla si no está directa así que abajo de la carcasa está me olvidé de mostrarle antes así que bueno este está llena de juego esta vita este tiene como le digo 200 una memoria de 256 gigas y bueno este está con el vídeo de lópez tutoriales está bastante bueno bien hechito y este tiene una memoria también este micro sd para que no me cuadra esto dejar abierto acá a ver no lo puedo cerrar ay por eso no me gusta tengo miedo de romper algo así que esto si quiera que es bien manejable chicos les recomiendo esto bueno esto ha sido una demostración de mi playstation vita que vamos a ir viendo también más adelante vídeo tutoriales o algo si si va saliendo algún vídeo gameplay o algo este y bueno este esto ha sido todo y espero que les haya gustado cualquier cosita me ponen mensaje consultas sobre la consola chicos todas las consolas las he traveseado yo no las he comprado traveseada he aprendido a hacerlo yo solo digamos todas son las compres originales eh así tal cual con el firm stock y y yo mismo la he la he modificado eh así que por eso me sé de todo de todo de esta la di vuelta la di vuelta le hice lo que quise a la playstation vita como ya no hay más nada que hacerle hoy en día si ustedes tienen alguna duda o vaya algo interesante lo vamos a mostrar sí en el canal este canal tecnológico tecnológica dice no bueno como sabrán soy fotógrafo y bueno espero que les haya gustado nos vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver